Sois unos parásitos que estáis matando el cuerpo que os alimenta. Sois unos mentirosos, unos ladrones de vidas. Sois unos asesinos. En la película es como un puzzle de piezas y descubres como cuatro personajes con cuatro vidas rotas y ves fragmentos de sus vidas a través de un interrogatorio. Ves que han hecho algo suficientemente importante como para que gente de la feia americana vengan a España a interrogarles y a conducir el interrogatorio, con lo cual te imaginas que el pollo que han liado es bastante gordo. Justamente lo que da la película es descubrir qué es lo que han hecho, por qué lo han hecho y qué consecuencias han tenido. De 7 años ha atorbat David Sousa a fer realitat aquesta película. Amb 6.000 euros i molta tenacitat i feina, aquest mallorquí resident de Madrid ha aconseguit que actors com Pele Martínez, Gorka Ochoa o Leo Rivera li hagin donat suport per engegar aquest projecte. Me di cuenta que no iba a poder producirla de manera tradicional. Entonces hablé con los actores y estuvieron de acuerdo en entrar como sofios. Y aparte ahí empezó un proceso muy largo en que cogí todo lo que era la lista de presupuesto de la película, que estaba presupuestada en 3 millones y medio de euros, borré los números y lo cogí como si fuera una lista de ítems que había que conseguir. Empecé a hablar con gente y decirles, mira, entrar a la participación, os pongo un Product Placement, las marcas Product Placement, la gente que entraba a porcentaje. Corre. Revolution es va estrenar el passat mes de novembre a Madrid i tot i que es va projectar fa dos anys a l'Evolution Film Festival, avui s'estrena de manera oficial al Cine Ciutat, on remondrà al Manco durant tota la setmana que ve.